No, y él dijo en sus declaraciones que no era la que, si a mí, si no soy jugador, que el técnico me convoca, no soy convocado por él, ¿qué hago? ¿para qué estoy? O sea, él trató de decir que... A ver, a Marcos Caicedo lo despidieron. Les gusta o no les gusta, se pongan bravos, trompudos, molestos. Cuando a ti te contratan para jugar al fútbol y no te están usando para el objeto del contrato, ¿qué quiere decir? Que no estás en los planes del club. Y eso es despedirte. Si te dicen que vayas y juegues en otra categoría, que vayas y ya no eres futbolista, sino que le vayas a pasar la bola o que te vayas a secretaría, eso es cambio de ocupación. Y el cambio de ocupación, de acuerdo a la ley del trabajo, es despido intempestivo. A Marcos Caicedo lo despidieron ayer.